Ella es Diana y ella es la Diebelina. Diebelina y Diana. Conocimos a estas siamesas unidas por el tórax cuando tenían un año de vida. Desde que nacieron, Diana y Diebelin vivieron en el hospital Ezequiel González Cortés, donde estuvieron preparándose para la gran cirugía de separación. Estas hermanitas se robaron el corazón de todo el personal. Exquisitas, son las más contentas, risueñas, tú entras y te dan una sonrisa, siempre están contentas, nunca llegan por nada, lo pasan increíble entre ellas, se molestan, juegan contigo. La verdad es que las vidas han sido un aporte de felicidad a este hospital. Fueron meses de exámenes y ensayos para que nada fallara. Hace exactamente un año fuimos testigos privilegiados del minuto en el que iniciaron sus vidas separadas. El momento en el que pasaron de ser siamesas a gemelas. ¡Gracias por la noche! 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 Participaron cuatro equipos quirúrgicos de distintas especialidades para cada una de ellas. El hospital se detuvo, detuvo toda su actividad para poder hacer la separación de estas siamesas preciosas que llevaban casi un año con nosotros. Y finalmente logramos una cirugía exitosa de 16 horas. Y salieron a la unidad de cuidado intensivo, pero rápidamente ellas se recuperaron y empezaron a vivir su vida separada, que para nosotros fue increíble. Toda una hazaña médica que hoy el personal de este hospital quiere recordar y celebrar. ¡Gracias por la noche! ¡Me encanta verlas caminando! ¿Cómo estás? ¡Hola, bien! ¿Cómo estás? ¡Hola, bien! Una tremenda alegría al verlas bajar del vehículo hace unos minutos atrás, de que se desplazan solas, que tienen sus vidas independientes, que están tan bien, que están tan lindas y grandes. La verdad es que la emoción nos embarga a todo el establecimiento, porque se siente que fue una labor cumplida y una labor exitosa de todos los funcionarios de este establecimiento. Así que estamos muy orgullosísimas, celebrando sus dos años de vida y un año de la cirugía. Vamos a ir a ver al doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Estás bonita? ¿Estás en el alito? ¿Ese lo di hoy? Sí. ¿Este? ¿Ese lo di hoy? ¡Estás muy bien! ¡Ya! 11.6 ¡Excelente! Eso. Súte ahí. Una seca ella. Ahí. Muy bien. Nos podemos sentirnos más contentos y orgullosos con mi institución. Siempre el objetivo de esta cirugía fue separar a dos niñitas y dejarlas sanas. Y el objetivo está a la vista. Verlas bien, llegando, caminando, creciendo, contentas, alegres. Niñas totalmente sanas. Dos hermanas a las que los médicos le han preparado una gran sorpresa para celebrar su cumpleaños número 2 y un año de la gran cirugía. Es una gran alegría, una satisfacción desde que uno es médico, busca estos resultados. Y nos hace muy felices el que parte de todo nuestro trabajo tenga como producto final esta exitosa separación de las hermanas. ¡Que los cumplan feliz! Un año cargado de amor y aprendizaje para esta familia. Jugamos con ella, se ríen, me llaman mamá, cuando quieren algo me preguntan, eso se lo doy, jugamos, todo eso, bailamos. Padres que no saben cómo agradecer lo que hicieron por sus hijas. Ahí se siente amor, se siente como que estás en tu familia, eso son tu familia, todo eso. Se parece cuando la niña llega aquí, tiene más cariño, más que cuando está en la casa. Muy feliz, muy feliz, por la forma que la respira para acá. El próximo paso para estas gemelas es la reconstrucción de su sistema urinario. Diana tendrá una sola cirugía y Diabelín, dos. Ella también tendrá que someterse a una nueva intervención de su aparato digestivo para que puedan seguir adelante con sus vidas. ¡Gracias!